Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre Azal Calle y Atai Ulusoy. Esta es la primera vez que Azal Calle habla abiertamente sobre su relación con Atai. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, Azal Calle finalmente rompió el silencio sobre su relación con Atai Ulusoy, que últimamente ha tenido un gran impacto en el mundo de las revistas y está constantemente en la agenda. El dúo, que ha sido blanco de rumores durante mucho tiempo, fue mencionado con frecuencia, especialmente después de la serie que protagonizaron juntos hace años, y hubo muchas especulaciones sobre su relación por parte de los fanáticos y los medios. Sin embargo, Azal Calle puso fin a todos estos rumores e hizo una declaración en un evento al que asistió. La pregunta, ¿está pasando algo otra vez entre Azal y Atai?, surgió nuevamente en las redes sociales hace un tiempo. Las preguntas cobraron fuerza cuando la prensa reflejó algunos detalles sobre Calle y el círculo cercano a Ulusoy. Aunque no fueron particularmente vistos juntos, el hecho de que los dos estuvieran en los mismos lugares de vez en cuando generó rumores de que había algún tipo de relación secreta entre ellos. Azal Calle no hizo una declaración clara sobre estos rumores, pero sus fans y la prensa percibieron su silencio como una confirmación. Esta situación hizo que los rumores crecieran como una avalancha. Sin embargo, en este evento especial al que asistió, Azal Calle respondió preguntas que se han hecho durante mucho tiempo, con una actitud franca. Mientras el famoso actor respondía a las preguntas de un grupo de periodistas detrás del escenario, inevitablemente surgieron preguntas sobre Atai Ulusoy. Calle, que al principio evitó estas preguntas y prefirió no responder, finalmente habló, incapaz de resistir las preguntas que lo acorralaban. Diciendo, es hora de que diga algo sobre mi relación con Atai, Azal Calle inició una declaración que inmediatamente llamó la atención de los miembros de la prensa. La famosa actriz, quien expresó claramente por primera vez qué tipo de relación tiene con Atai Ulusoy, con quien está asociada desde hace años, hizo declaraciones que satisfarán la gran curiosidad de sus fans. Calle dijo, somos amigos de Atai desde hace mucho tiempo. Puso fin a los rumores diciendo, nunca hubo una relación entre él y yo como todos pensaban. Al afirmar que esta amistad ha sido malinterpretada de vez en cuando a lo largo de los años y que los medios han llevado constantemente su relación al nivel del amor, Azal Calle afirmó que esto la perturbaba mucho a ella y a Ulusoy. A Atai siempre ha sido y sigue siendo un amigo que valoro mucho. Hizo una declaración clara al decir, nunca ha habido una relación romántica entre nosotros. Tras esta declaración, continuaron los cuestionamientos de los periodistas. Calle también se refirió a las acusaciones que aparecen en los medios de vez en cuando. Dijo que, especialmente hace unos años, la noticia de que los dos se iban de vacaciones juntos y tenían una relación secreta era infundada. En ese momento, a Atai y yo hicimos un plan de vacaciones en grupo, incluidos algunos de nuestros amigos en común. Sin embargo, la prensa lo reflejó de otra manera. Estas noticias afectaron negativamente incluso a la amistad entre nosotros, dijo. Continuando con sus declaraciones, Azal Calle afirmó que su amistad con Atai y Ulusoy no generó ninguna tensión en su vida privada, al contrario, ambos tuvieron dificultades de vez en cuando debido a tales especulaciones. Ambos somos personas que nos enfocamos profesionalmente en nuestro trabajo. Sin embargo, fue realmente agotador que nuestra vida privada estuviera constantemente en el orden del día con tales noticias, afirmó, y reprochó a la prensa su insensibilidad al respecto. Por otro lado, estas declaraciones de Azal Calle provocaron distintas reacciones entre sus fans. Si bien un grupo de fanáticos agradeció las declaraciones claras y sinceras de Calle, algunos aún seguían pensando que existía un amor secreto entre ambas. Las redes sociales se dividieron en dos tras estas declaraciones. Aunque muchas personas aceptaron que Azal Calle y Atai Ulusoy eran solo amigos, algunos no dejaron de creer que había una dimensión diferente detrás de esta amistad. Azal Calle declaró que no quería dar más detalles sobre su vida privada, a pesar de las persistentes preguntas de los periodistas, y dijo, a Atai y yo somos muy buenos amigos. La representación constante que los medios hacen de nosotros en una relación romántica nos afecta tanto a nosotros como a nuestro entorno. Quiero que estos rumores terminen ahora, dijo. Con esta declaración intentó acabar con los rumores que llevan años circulando. Aún no hay declaraciones de Atai Ulusoy. Sin embargo, después de las declaraciones de Calle, surgió la curiosidad de saber si Ulusoy también rompería su silencio. Se sabe que Ulusoy es un nombre que ha preferido no responder a este tipo de rumores hasta el día de hoy. Sin embargo, tras estas claras declaraciones de Azal Calle, se espera que dé un paso en este tema. Calle también habló sobre su carrera y nuevos proyectos en el evento. Al dar detalles sobre los proyectos en los que participará en el futuro, el actor afirmó que se concentrará más en su trabajo durante este periodo y quiere mantenerse alejado de los chismes de las revistas. Ahora quiero centrarme por completo en mi trabajo. Mi vida privada no siempre debería estar en la agenda, preferiría que mi vida profesional estuviera en primer plano, dijo, expresando los efectos negativos que tales noticias tienen para él. Estas declaraciones de Azal Calle causaron amplia repercusión en el mundo de las revistas. Después de años de rumores sobre la relación entre ambos, la clara actitud de Calle parece estar encaminada a cerrar el tema. Sin embargo, ya es motivo de curiosidad si surgirán nuevas especulaciones entre prensa y aficionados tras estas declaraciones. Como resultado, Azal Calle expresó claramente su relación con Atay Ulusoy y explicó que no había una dimensión romántica y que solo eran amigos. Sin embargo, con el tiempo quedará claro qué tipo de repercusiones crearán estas declaraciones en los medios y las redes sociales y si estos rumores realmente terminarán. Aunque Azal Calle intentó cerrar un tema que la ha estado molestando durante mucho tiempo con esta declaración, la postura de Atay Ulusoy sobre este tema y las declaraciones que hará o no en los próximos días parecen determinar cómo se desarrollará el tema. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós. Gracias. 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 Gracias.